bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz como enfrentar los días malos y la depresión y yo sé que la el título debe llamar nuestra atención porque nadie puede decir que nunca ha tenido un día malo o que nunca se ha sentido deprimido o afligido es un sentimiento completamente humano entonces hoy vamos a estar viendo obviamente desde el punto de vista bíblico cómo pudiéramos nosotros enfrentar estos días y cómo eh pudiéramos manejarnos de tal manera que no sé no seríamos víctimas tal vez de la depresión digo víctima porque muchas personas pues han han sufrido muchos daños muchos males producto de de este sentimiento así es mi hermano y eh el tema hoy lo traemos no es por casualidad sino que en estos días eh hay unos días internacionales que tienen que ver con depresión y con días malos y nos gustaría que usted nos explique eh sobre eso por favor así es mi hermano si hay hay por lo menos dos dos fechas que nos motivan a hablar de este tema eh por ejemplo desde el año dos mil cinco la ONU celebra lo que se conoce como el Blue Monday en inglés y esta palabra Blue yo sé que muchos dicen ah eso es azul bueno también significa triste o tristeza entonces Blue Monday es lunes triste eh y se considera el tercer lunes de cada enero yo sé que muchos de ustedes tal vez no lo sabían porque es una noticia que uno o sea no se anda difundiendo mucho por estos lados pero casualmente había hablado con unos compañeros que decían pero y cuándo es que va a llegar el día de cobro y ahora estoy relacionada pero eso es por el Blue Monday precisamente pues se considera el día más triste de cada año el 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 tercer lunes de enero que que es este verdad entonces eso tiene una explicación y y ustedes me ayudarán a calcular lo que está conectado imagínense ustedes después de los excesos de diciembre de de las celebraciones navideñas como la gente le llama y de y de año nuevo la gente tiró la puerta por la ventana hizo muchos gastos y entonces ahora viene lo que es una una resaca económica por decirlo de alguna manera muchas familias no se han recuperado ni económica ni emocionalmente y otra cosa está ver a los esa lista que la gente hace esas resoluciones para hacer durante todo el año que muchas verdad cuando llegan ya a una fecha como el que es el tercer lunes y bueno la gente se da cuenta de que tal vez fue muy ambicioso en lo que se propuso de que no va a lograr lo que pensaba lograr y entonces ahí comienzan los sentimientos de tristeza de impotencia de ansiedad y entonces obviamente la gente termina decepcionada lo cual le puede llevar a una depresión con razón el tercer lunes se conoce como el lunes más triste del año imagínese hermano que usted en enero en diciembre usted dice no este va a ser mi año este año yo voy a aprender inglés me voy para el gimnasio voy a aprender unas cuantas libras y voy a saldar la deuda y cuando cuando llega esta fecha usted se da cuenta que tiene 10 libras de más que no tiene un peso para inscribirse en el gimnasio que se pasó de contento y ahora la tarjeta está llena pero tampoco tiene ánimo para nada así es es decir que parece que aunque no sea un asunto científico realmente para esta fecha parece que los los psiquiatras y los psicólogos reciben mucha gente en sus consultorios por causa de la depresión bueno y de hecho hermano hay un psicólogo que hizo un estudio que el psicólogo cliff arnold él trabaja en una fórmula para determinar determinar cuál era el peor día del año y al final concluyó que el día más deprimente del año sería el tercer lunes de enero o sea que lo de lo de blue monday no sería coincidencia sino que tiene hasta su explicación entonces las redes sociales se llenan de mensajes de ánimo para pasar este día un día muy deprimente e incluso los medios de comunicación se hacen eco y algunas marcas aprovechan la depresión el bajón de ánimo en este día para ofrecer descuentos con la finalidad de levantar el ánimo a sus consumidores o sea que fíjense que el un psicólogo hizo una medición que acertó precisamente con la percepción de este tercer lunes de enero entonces además de el día más triste del año que se considera precisamente hoy tercer lunes de enero el 13 de enero es decir apenas el viernes hermano y el viernes pasado si el viernes pasado es declarado por se conmemora el día mundial de la lucha contra la depresión o sea que vemos que son dos fechas que coinciden en apenas tres días de diferencia y el trastorno de la depresión es algo que afecta se estima a 280 millones de personas en el mundo dicha enfermedad se considera como una de las primeras causas o la primera causa mundial de discapacidad e inciden las tasas de mortalidad según la OMS que es la organización mundial de la salud en su informe de septiembre del año 2021 incluso ellos llegaron a decir hermano que sufrir depresión por sí sola es peor que sufrir cualquier otra enfermedad sin depresión o sea la depresión es un túnel oscuro es una sombra que se posiciona sobre la persona es un callejón sin salida a veces creemos no lo que está deprimido pero esa depresión es algo agobiante que le oprime a veces el espíritu y se estima que hay un 5% de la población mundial que sufre de algún tipo de depresión siendo las mujeres lamentablemente las más afectadas pero también hay una epidemia de depresión entre los jóvenes entre los adolescentes y entre las personas ancianas en las cuales se estima que el envejecimiento la vejez que viene muchas veces acompañada de problemas de salud es un factor que puede desencadenar depresión sobre todo si la persona no tiene trabajo sus hijos ya se han ido no tiene un entorno familiar un proyecto de vida eso puede contribuir a su depresión entonces de acuerdo con la organización de las naciones unidas ya no la onu sino la organización de las naciones unidas durante el primer año de pandemia que fue el 2020 la depresión aumentó un 25% en muchos en muchos países o sea que creemos que aunque este tema no lo hemos tratado con muchos detalles pero creemos que es un tema por adelante si mi hermano y es que definitivamente son muchos los factores que inciden en que una persona se pueda deprimir fíjense que ahí se habló del tema post COVID y lo que vivimos una pandemia como esa sabemos las condiciones donde la gente perdía el empleo se quedaba encerrado en su casa y nos sometíamos a un cambio que definitivamente se justifica o se entiende por lo menos se explica el por qué el sentimiento depresivo durante esta época además de la cantidad de muertes las personas que perdieron familiares amigos hay razones y sin poderlo velar hermano hay si así es así es definitivamente hermano entonces cuando hablamos de la depresión estamos hablando de de algo bastante serio porque presenta signos que a veces son perceptibles otras veces los cintos los signos no se dan cuenta sino que la gente después que ya la persona ha hecho una locura o se ha suicidado o ha hecho otra locura con su familia como han pasado de casos de hombres que han matado su familia y después se matan ellos entonces cuando se ven este tipo de evento se explica que había un cuadro depresivo detrás y antes de que eso explote pues hay signos que tal vez pudieran arrojar idea indicios de que hay una depresión involucrada y aquí hay algunos de ellos que de hecho también nos sirven de de tutorial verdad para que nosotros tenemos tengo tengamos los ojos abiertos con nosotros mismos y con la persona que están en nuestro entorno entonces está la la impotencia el sentimiento de culpa la irritabilidad aislamiento social falta de concentración pensamientos de muerte trastornos del apetito falta de energía problemas del sueño abuso al alcohol y drogas entonces hermano viendo nosotros este cuadro usted cree que una persona puede estar deprimida sin saber que lo está bueno puede puede estarlo sin saber que lo está porque desconoce que esos son los síntomas pero cualquier persona que conozca los síntomas con sólo verlo pues se da cuenta tú estás deprimido incluso uno leyendo sin ser médico ni psicólogo ni psiquiatra escuché de un tipo de depresión alegre te diré cómo es eso es un tipo de depresión donde la persona aparenta estar todo bien incluso no se aísla ni nada de eso pero cuando está solo cuando está tranquilo pues caen en una en una baja emocional muy fuerte pero sí puede usar te puede estar padeciendo todo esto e incluso se puede estar echando la culpa porque es muy habitual que la persona que está deprimido tenga sentimientos de culpabilidad y verlo como algo normal cuando es algo que tal vez requiera tratamiento así es mi hermano y definitivamente el como te bien ha dicho el el que se deprime a veces es muy cruel consigo mismo yo si tengo mala suerte algunos estudiantes dicen yo si soy un bruto yo soy animal y a veces lo ven como una chercha como relajo pero definitivamente esto es un un síntoma de que la persona pudiera tener que creo que es creo que está muy relacionado con el tema de tener una baja autoestima el tema de la depresión y si lo está y permítame explicarle esto a los amigos a veces usted puede tener alguien al lado y sea fulano fulano él siempre está así desanimado puede estar enfrentando una depresión crónica a lo mejor requiere ayuda y si usted descarta las causas físicas porque por ejemplo en el caso de la mujer es más frecuente que en el hombre tal vez por los cambios hormonales y otros cambios físicos que se dan en su cuerpo que en el hombre no son tan frecuentes pero escuchen bien esto mis amigos miren la depresión es causada por una pérdida o sea de un ser querido de una relación de un trabajo algo que para usted era importante esa pérdida va seguida o puede ser una pérdida o una decepción o sea un desengaño usted luchó por un partido y de momento lo abandonan por decir algo una infidelidad usted confiaba en alguien y le fue infiel una deslealtad eso puede causar una depresión pero por sí solo no lo causa lo que lo causa es cuando esa eso que le pasó va acompañado de un resentimiento y un sentimiento de compasión por usted mismo oiga bien hermano y esto es importante porque no es tanto lo que nos pasa y hay cosas que son realmente dramáticas sino más bien cómo lo enfrentamos entonces cuando usted se resiente por lo que le pasó se llena de ira se llena de amargura la ira y la amargura son sentimientos que nos agotan emocionalmente pero si encima de eso usted se siente se auto compadece y dice yo si tengo mala suerte como usted dijo y yo he venido al mundo para sufrir etcétera eso da como resultado casi inevitable la depresión o sea la manera como usted reacciona como usted piensa en lo que le está pasando como usted ve lo que le está sucediendo eso es lo que más mayormente deriva en una depresión por eso usted ve dos personas que le pasa exactamente lo mismo bajo las mismas circunstancias uno se deprime y otro no necesariamente lo hace así que es importante que aclaremos esto no estoy diciendo que si usted aunque usted tenga el interés de tener una buena una buena reacción no se vaya no vaya a causar depresión porque imagínese que usted se le muera por decir algo su mamá que es un ser muy querido no es pecado ni podemos pensar que está mal una persona porque tenga unos días semanas si se quiere incluso en la biblia se habla de todo un año de baja que usted siente un vacío muy grande pero de ahí a pasarse toda la vida deprimido pues ahí ya hay que buscar ayuda y no no sobre todo personas que no nos hagan sentir culpable ni nos busquen adelante si hermano y la hay un un refrán muy conocido la gente dice si del cielo te caen limones aprende a ser limonada o sea que definitivamente como nosotros reaccionamos a las cosas que nos suceden es un factor de vital importancia y yo creo que en estos casos hermanos por lo menos a mí siempre me sale hablar de de jo siempre me sale hablar de jo porque este señor era riquísimo y en un solo día perdió todas sus posesiones y más fuerte aún él tenía 10 hijos tenía 7 hijos varones y dos hijas perdón tres hijas tenía una familia hermosa y en un solo día lo pierde todo yo creo hermano que una gente que tenga 10 hijos y pierde uno hay gente que pierde uno de los días y ya para ello es el final y hasta la muerte desean bueno jo perdió a sus 10 hijos en un solo día y no obstante a eso su esposa que debió haberle dado apoyo no lo apoyó y perdió su salud también una vez a jo le pasaron muchísimas cosas y cualquiera de nosotros con una de las cosas que le pasó a ese señor no nos derrumbamos y nos deprimimos y sí y entendemos que la solución es a desaparecer de este mundo creo que es eso sí como yo reacciono ante lo que me pasa que yo hago con eso malo que llega a mi vida que creo que son las grandes lecciones bíblicas que nosotros pudiéramos aprender hoy sí muy interesante lo que usted dice porque hasta su mujer le dijo maldice a dios y muere es decir ella asumió una mala actitud mientras que le dijo aunque dios no había sido el que le había provocado su mal solamente lo había permitido el dijo bueno recibiremos de dios el bien y el mal no lo recibiremos cuanto aunque estaba mal informado por lo menos tenía una buena actitud por lo menos tenía una buena actitud la situación para jo cambió cuando empezó a tener una mala actitud y esto nos lleva a una pregunta interesante hermano puede un siervo una sierva de dios deprimirse él te dice de eso es una muy buena pregunta y bueno dicho de una manera antes de ver los textos yo creo que si un cristiano está en comunión y firme ante con toda la armadura de dios como vamos a ver no se va a deprimir nunca pero qué pasa somos seres humanos estamos en un mundo caído y obviamente el quitar la vista de cristo el quitar la comunión con dios puede llevarnos no sólo a la depresión puede llevarnos a muchísimas otras cosas pero si nosotros estamos como el caso de de hop que mencionábamos en una comunión íntima con dios nos va a pasar de todo y nos vamos a mantener firmes la biblia dice que vivimos en un mundo maldecido por el pecado génesis 3 17 recuérdense que después de la caída dios dijo maldita será la tierra por tu causa le dijo a le dijo a dan entonces ya el hecho de vivir en una tierra con estas características rodeado de un mundo lleno de pecado obviamente nos hace vulnerables a que cualquier cosa pueda suceder efecio 6 13 dice nos exhorta a que debemos estar preparado y vestirnos de toda la armadura de dios para que podamos resistir en el día malo y cuando este pase estar firmes recordemos que al ser a la vida del ser humano llegan pruebas llegan tentaciones también entonces qué hacemos con eso es una parte un punto muy clave para saber si nos vamos a deprimir o los vamos a lo vamos a superar entonces un cristiano puede deprimirse claro si quita la vista de cristo pedro cuando caminaba jesús le dijo ven camina conmigo en mateo capítulo 14 y mientras él estuvo mirando a cristo caminó pero cuando se puso a mirar el fuerte viento comenzó a hundirse entonces si nosotros nos ponemos a mirar el fuerte viento a nuestro alrededor claro que no vamos a hundir y yo creo que cuando nosotros vemos casos como el de joven mano que usted dijo verdad siendo yo creo que está en la biblia para que veamos porque la biblia dios testifica de joven que era un hombre íntegro que no había otro como él en la tierra perfecto delante de dios según joven 8 el caso de moisés ese siervo de dios que venerado por todo el pueblo israelí y por los cristianos también le tenemos mucho respeto bueno en número capítulo 11 moisés llegó a decirle señor quítame la vida pues yo no puedo con esta carga elías que santiago 5 17 nos recuerda que era un resujeto a pasiones semejantes a las después de destruir 450 profetas de baal y de desgullarlos salió yendo porque es exabel la esposa del rey acá lo amenazó y quería decir señor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres entonces vemos tres hombres de dios muy valiosos que desearon la muerte no no atentaron contra su vida observación importante no atentaron contra su vida porque ellos sabían que la vida no era de ellos ahora le pidieron a dios señor ya ya quítame esto pero vemos en la esposa de a la esposa del cana ana una de sus esposas porque él tenía dos ana lloraba y no comía deprimida porque no podía tener hijos según dice primera de samuel capítulo 1 verso 7 y verso 10 no en mí recordarán a no en mí que se fue de israel buscando mejores oportunidades para ella en la tierra de moab y allí murió su marido y sus dos hijos y cuando regresaba que la gente se no en mí significa dulzura ella dijo no me llame no en mí llámenme mara que significa amargura lo cual nos da a entender que ella venía con una profunda depresión y cualquiera dirá que con su razón entonces ella dijo no me llamen no me llámenme mara porque el todopoderoso según ella se ha levantado contra mí y me ha afligido dice 1 21 importante hermano porque cuando estamos deprimidos tendemos a enfocarnos en lo negativo y a magnificarlo amplificar es lo que fue dios el que le le hizo pasar por todo eso probablemente habrá pasado igual que con joven que solamente lo permitió lo importante es que al ver estos hombres y mujeres de dios yo creo que los cristianos podemos sentirnos con el permiso de pasar por temporadas de depresión sin sentirnos que estamos pecando o que tenemos poca fe o que hemos hecho algo mal si hermano es correcto es correcto nos puede pasar como hemos dicho verá por por pasar una situación de debilidad porque como hablábamos el caso de de joven joven tenía razones de sobra para para echarse a morir si vemos por ejemplo las razones de elías y las razones de joven bueno probablemente no vamos a encontrar alguien que tenga más razones que joven para deprimirse o el mismo apóstol pablo que vivió de todo y lo que termina diciendo que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación y vemos por ejemplo a al mismo pablo y a silas verdad que después que le dan una golpiza en hecho capítulo dieciséis bueno lo ponen en la cárcel por predicar el evangelio y ellos lo que hacían de noche que cantaban y nos adiós y los presos los oían o sea que creo que que si depende cómo yo reacciono ante eso que me pase y como usted bien ha mencionado le ha pasado a hombres y mujeres fieles de dios le ha pasado a nosotros nos puede pasar también nos puede pasar entonces creo que si debemos estar preparados para eso y ver verdad la vamos a decir la ayuda bíblica para poder salir de una situación así cuando nos pase que de hecho la tenemos si yo solamente añadiría una cosita lo que hemos estado diciendo añadiría un puntito y es que tanto jove como moisés y el mismo elías venían de un proceso largo de confrontación de problema o sea estaban cansados estaban agotados y es una buena indicación para nosotros tratar de evitar el agotamiento es decir usted no puede estar trabajando trabajando acumulando 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 porque sus límites son humanos aunque el señor esté con usted y lo ayude y le dé unas fuerzas casi sobrenaturales hasta sansón tenía una fuerza limitada así es moisés sintió que toda la carga del pueblo estaba sobre él y yo no yo no paré este pueblo y el caso del día que duró tres años y medio de confrontación con reaca huyendo escondido un en un cerca de un arroyo donde le llevaban pan y carne por la noche los cuervos y bebía agua del arroyo dos veces al día comía y bebía entonces cuando él viene piensa que va a haber un cambio y no lo encuentra pues volviendo a su pregunta que nos dice la biblia sobre cómo enfrentar los días malos como dice fecio 6 13 para que estén firme en el día malo porque aparecerán si no le ha aparecido el suyo espérelo porque va a venir cómo enfrentar los días malos y cómo enfrentar la depresión que nos dice la biblia sobre eso si hermano la biblia nos habla de eso y el hecho de que la biblia hable de eso a nosotros debe concientizarnos de que esos días vendrán y lo primero que tenemos que tener en cuenta esto en el mundo siempre habrán problemas vivimos en un mundo caído en una tierra maldita por causa del pecado esos problemas siempre van a existir y nosotros debemos estar claros de eso no podemos pensar ya ya me convertí me hice cristiano ya eso quiere decir que no me va a pasar nada malo no si tenemos ese concepto obviamente no vamos a decepcionar porque el mismo jesucristo nos dice en juan capítulo dieciséis verso treinta y tres él dice yo les he dicho estas cosas para que me hayen paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo o sea el señor jesucristo nos advierte no crean que por ustedes ser cristiano están vacunados contra todo tipo de aflicciones van a tener aflicciones las van a tener dice jesucristo pero él dice anímense porque ustedes me siguen a mí dicho de una manera verdad interpretándolo y yo soy un capitán victorioso porque yo he vencido al mundo entonces yo creo que partiendo de ahí el cristiano sabe que si le llegan aflicciones ya el señor jesucristo lo había advertido eso no nos va a sorprender y ahí obviamente vamos a tener un punto a nuestro favor para no deprimirnos si hermano así es porque a veces creemos que por el hecho de ser cristiano dios está obligado a resguardarnos en todo sentido que nunca vamos a pasar necesidad y eso no lo vemos en la biblia es cierto que el señor ha prometido que el ángel de él estará acampar alrededor nuestro y nos protegerá y eso es en sentido físico pero es más que nada en el sentido espiritual en salmo 34 7 y en juan capítulo 10 él habla de sus ovejas que él las tiene en su mano y que nadie se las puede arrebatar de su mano pero recuérdense que los cristianos fueron enormemente perseguidos muchos fueron muertos por su fe y aún los que les reclamaron desde desde las almas que estaban debajo del altar en apocalipsis 6 y los descansen un poco de tiempo porque todavía falta más entonces lo que el señor nos está asegurando es que nuestra alma no se va a perder pero aflicciones vendrán porque quien quien lo dice es el experimentado en quebranto jesucristo que que usted puede decir que le puedan hacer usted que ya cristo no se lo hayan hecho mentir sobre usted traicionarlo venderlo hacerle un juicio falso que pueden y cristo nunca pecó no sé él nos advierte que si estamos si estamos conscientes que todo lo que tenemos lo podemos perder incluyendo la salud la familia el dinero si un día nos toca no nos va a agarrar desprevenidos porque sabemos que estamos en un mundo donde esas cosas pueden pasar así es mi hermano y tener siempre la disponibilidad de aprender y salir fortalecido de esos días malos de esas aflicciones eclesiastes 714 por ejemplo dice allí que en el día del bien goza del bien y en el día del mal abre los ojos y aprende fíjense que el texto está asumiendo que vendrán días malos hay día bueno día del bien bueno ese disfrútalo goza te nació un niño celébralo gózalo está de aniversario de casado disfrútalo gózalo claro siempre bajo el temor de dios pero no está malo disfrutar pero el texto te advierte en el día del mal porque vendrán días malos de hecho la biblia dice gózate con el que se goza y llora con el que llora porque hay día en el que gozamos y hay día en que nos toca llorar en esos días malos tenemos que aprender sigue diciendo el texto dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no pueda contar con nada respecto a su porvenir fíjense que el salomón verdad en su sabiduría inspirado por el espíritu santo dice bueno viene de dios tanto el uno como el otro o sea dios ha hecho tanto el uno como el otro entonces creo que creemos que la la clave es esa cuál es mi actitud ante esos días malos la finalidad de dios es que nosotros aprendamos y que esos momentos de duelo de dolor en lugar de derribarnos pues nos dejen fortalecidos no y que el hombre aprenda verdad que no hay nada seguro en su porvenir lo que usted tiene hoy no lo dé por descontado o por seguro para mañana jesucristo dijo me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede orar en juan capítulo 9 verso 4 mientras usted tenga salud salte, brinque, corra mientras usted esté vivo haga y deshaga dentro de los límites de dios verdad pero no de por sentado de que toda la vida usted va a tener salud no de por sentado de que usted ve ahora que va a ver toda la vida podría mañana quedarse sin vista dios lo libre verdad como decimos siempre pero podría pasar entonces no de por descontado nada la casa donde usted vive el trabajo que tiene esté preparado por si eso llega a faltar entonces la segunda actitud el segundo enfoque con respecto a qué hacer cuando llegan días malos y cuando estamos deprimidos es enfocándonos cómo enfrentarlos enfocándonos en pensar en lo que en lo bueno la mente que está entrenada para pensar en lo malo siempre termina deprimida porque malos pensamientos generan malas emociones y malas actitudes por eso el señor nos manda en su palabra en diversos textos como proverbios 4.23 ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida nadie puede ir más más adelante ni más atrás de sus pensamientos por eso usted tiene que cuidar la calidad de sus pensamientos y filipense 4.8 es un texto clave ahora amados hermanos una cosa más dice esta traducción para terminar concéntrense enfóquense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza en eso piensen mantengan su enfoque en las cosas positivas si nos sentamos a sumar todo lo que nos hace falta y todo lo que no hemos logrado es cuestión de unos minutos para que nos sintamos se nos amargue la vida pero enfoquémonos en todo lo que tenemos lo dichoso que somos en que hemos llegado a una edad sea mucho o poca que muchos muchos no han llegado si si tuvo un accidente piense que otros con menos de años se han muerto y usted está vivo si tiene un trabajito que no es muy bueno piense en la gente que son esclavos y que tienen que hacer trabajo forzado y no le dan nada a veces ni siquiera alimento suficiente y se va a sentir mejor entonces enfóquese en lo positivo Isaías 26.3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que se concentran o concentran en que concentran en ti sus pensamientos imagínese hermano no se trata de una oración ya al terminar el día no hay que mantener el pensamiento concentrado en Dios la persona que mantiene su pensamiento concentrado en Dios sabe que en Dios lo va a tener todo él va a llenar todas nuestras necesidades del orden material y del orden espiritual entonces yo creo que es una manera excelente de poder enfrentar los días malos y de poder enfrentar los periodos un día malos frecuentemente pero una temporada mala como puede ser una depresión que dicen los médicos que debe durar entre seis meses y un año si se trata si se hace si se maneja bien si no se puede volver crónico pero entre seis meses usted puede tener una mala temporada de seis meses por ejemplo bueno en ese tiempo trate de concentrar su pensamiento en Dios y recordar que él no dejará caído para siempre al justo adelante si mi hermano y que una de las cosas que nos impiden enfocarnos en las cosas buenas por lo general es la falta de fe y fíjense como ese texto de Isaías 26 3 dice que el señor guardará en perfecta paz a los que confían en él entonces obviamente cuando nuestra fe está un poquito baja nos ponemos negativos y para cada solución nosotros tenemos un problema y nada nos cuadra y esto me acuerdo un poquito lo que pasó con Moisés precisamente en esos tres y cuatro cuando Dios le llama le dice mira te he elegido para que vaya y liberte vaya donde faraón verdad y Moisés comienza en un momento de debilidad comienza a buscar excusas bueno a tal punto que Dios se pone guapito con Moisés un momento dado por la insistencia de él pero definitivamente el negativo está muy asociado a una falta de fe y creo que es un punto que nosotros debemos considerar y ver si estoy siendo muy negativo entonces eso quiere decir que debo orar a Dios y buscar la manera de que mi fe crezca otra cosa que debemos decir hermano es que los días malos y la depresión se enfrentan se combaten con gratitud en el corazón todos podemos tener días malos todos podemos tener depresión bueno eso se enfrenta con gratitud en el corazón esta mañana yo conversaba con un grupo de jóvenes y les hablaba del caso de Nick Bullisic Nick Bullisic y mucha gente lo pronuncia así un señor sin brazo y sin pierna el serbio poníamos un videito de él y cuando se hablaba de la vida de él se hablaba de que él incluso enfrentó depresión tuvo intentó incluso suicidarse y todo eso y luego él va contando cómo todas esas vivencias lo hicieron crecer y entender un propósito de motivar a otros y de hacer que la gente viera en él una inspiración para los desafíos que tiene la vida y él comenzó a dar gracias a Dios por una vida que una persona sin brazos sin piernas le dirá que tiene que agradecer a Dios bueno él encontró razones para agradecer a Dios y definitivamente cuando nosotros tenemos un corazón agradecido aún lo que pueda ser más sombrío más difícil va a generar en nosotros algún algún sentido de agradecimiento Efesios 5 20 dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y fíjense hermanos que el texto dice dando gracias por todo ese todo incluye lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo y volviendo a Job cuando le pasó la traje él dijo y vamos a recibir de Dios solamente lo bueno también lo malo es decir que las cosas malas o las que parecen malas a nuestro a nuestra vista tienen un propósito de Dios y nosotros debemos confiar en eso y debemos agradecer a Dios pero también debemos agradecer a Dios por las cosas buenas hermanos yo le contaba a los hermanos aquí el otro día algo tan trivial como ir al baño y orinar a veces uno lo pasa desapercibido y yo le he contado a los hermanos que mi papá murió de la próstata y un día en una visita al médico vamos a una estación de combustible a orinar y nos ponemos uno al lado del otro y él tenía dificultad para orinar mientras yo oriné de forma normal y él dice wow que forma de orinar o sea él estaba alabando la forma en que yo orinaba pero era por la dificultad que él tenía entonces yo creo que nosotros a veces nunca nos detenemos a decir señor gracias porque pude orinar gracias señor porque puedo respirar porque puedo ver a veces lo damos por sentado eso y definitivamente un corazón agradecido va a ser el combate ideal ante la depresión y el desánimo porque nos vamos a dar cuenta de lo afortunados que somos si yo digo yo digo que con solamente usted cambiar su actitud ante lo que le pasa todo cambia y no ha cambiado nada es decir usted está en un tapón y usted está molesto quejándose y de momento usted piensa y dice bueno pero estoy en un vehículo tengo aire acondicionado tengo un radio para escuchar no estoy accidentado no estoy en un hospital estoy consciente mi familia me está esperando no hombre yo estoy bien quiero llegar pronto eso crea ansiedad no es mentira pero estoy bien gracias señor tengo un teléfono para llamar y comunicarme y decir que no no voy a poder llegar a tiempo etcétera oiga me tenemos ventaja hermanos que solamente cuando no nos dedicamos a verla es que estamos amargados hay otro texto que dice que debemos dar gracias a Dios ahora no por todo sino en todo dice que parece lo mismo pero a la vez es un poco diferente y ese es primera este salón dice ese 5 16 al 18 que parece vendernos un paquete de alegría dice estén siempre alegres o gozosos oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús no sabemos la gran cantidad de energía espiritual que liberamos positiva cuando le damos gracias a Dios en todo en toda situación porque estamos admitiendo que Dios tiene el control y que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien aunque en el momento nos duela aunque sea difícil yo creo que cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta que era exactamente lo que necesitábamos para salvarnos que es lo único que no nos podemos dar el lujo de perder nuestra salvación entonces esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús adelante hermano amén mi hermano o sea que si nosotros queremos desanimarnos menos ser menos negativo ser menos depresivo la solución verdad es que comenzamos que comencemos a ser más agradecidos comencemos a ver esas cosas buenas que Dios nos da él hace llover sobre justos e injustos hace salir su sol sobre buenos y malos toda esa cosa que hemos recibido de Dios y definitivamente eso va a causar un efecto en nosotros que incluso eso está científicamente demostrado hay un artículo del Harvard Mental Health Letter de la Universidad de Harvard que dice que la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad la gratitud y la felicidad están íntimamente relacionadas quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos disfrutan de los buenos momentos tienen mejor salud enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades todo eso aquellos que son más agradecidos verdad y hay algo que pasa en el cerebro el tener sentimiento de agradecimiento libera en nuestro cuerpo serotonina y dopamina estas dos hormonas son nada más y nada menos que las hormonas de la felicidad es decir que cuando usted ve al cielo y dice señor gracias por este cielo estrellado que tú nos das y tú te sientes bien porque mira señor yo estoy viviendo en un techo cuando hay tantas personas que lamentablemente son indigentes y tú me permites estar aquí calientito en un techo con una familia señor gracias por todo eso eso libera en nuestro cuerpo esas hormonas y nos hace sentir primero nos va a hacer sentir bien emocionalmente pero también va a fortalecer nuestra fe porque nos va a hacer depender más de Dios y valorar más lo que Dios nos ha dado eso es así hermanos sin gratitud no hay felicidad y en un corazón hay una historia de una vez que el diablo le dio unas semillas a sus demonios para que sembraran en los corazones de los hombres pues en un corazón quejoso pues sembró envidia sembró molestia en un corazón con poca fe sembró dudas y todos repartieron sus semillas pero hubo uno que volvió niña y a ti que te pasó dice lo que pasa es que al sitio donde fui a sembrar había un corazón agradecido y no encontré forma de que la semilla penetrara entonces un corazón agradecido el diablo tiene poco espacio para sembrar una mala semilla está blindado está blindado sí así es y la depresión tiene poco para donde crecer poco donde germinar porque es que la persona agradecida en todo lo malo encuentra algo bueno entonces la queja es una expresión de una mente y un corazón enfocados en cosas negativas y es un terreno precisamente propicio para la depresión es decir que siempre se está quejando la queja es una muestra de ingratitud ¿por qué? bueno porque es que ya tenemos mucho venimos vacíos y tenemos mucho pero nos creemos merecedores de más y eso a la vez revela una actitud de orgullo porque todos lo hemos recibido así que la gratitud nos protege de pensar que merecemos un trato especial y también nos protege de la envidia del resentimiento características de las personas que viven sin gozo que viven deprimidas y quiero ponerles esta imagen hermano Fausto ¿quién es esa persona? vamos a ver aquí está no déjeme ponerse espérese espérese que soy yo el que la tengo aquí ahí está mira a ver ahí está Nick Gugisí con su familia miren que familia hermosa precisamente cuando veíamos todos esos niños y esa esposa todo el mundo se sorprendió y fíjense que era un hombre que aún sus padres en principio no creían que él podía salir a camino y miren para ahí miren para ahí miren que no tiene brazo no tiene pierna entonces en el video que veíamos él decía al final ¿cuál es tu excusa para no triunfar? ¿cuál es tu excusa para no salir adelante? era cuando yo con tantas limitaciones pude lograrlo así que el señor tiene su propósito lo que tenemos es que ver la manera de agradecer porque a pesar de que veamos algo negativo detrás de eso hay una bendición de Dios definitivamente entonces hay un texto que está en Colosenses 3.15 que nos da un mandato de forma imperativa es un mandato sean agradecidos Colosenses 3.15 es decir que el que quiere servir a Dios está obligado a buscar motivos para dar gracias porque los hay en abundancia por cada motivo que tenemos para desanimarnos o dejar de confiar en Dios podemos encontrar 100 para seguir confiando en Él y seguir agradeciendo adelante hermano así es mi hermano ya veíamos la primera clave para enfrentar la depresión y los días malos la primera dijimos es siendo agradecidos el ser agradecido nos va a permitir valorar lo que Dios nos ha dado y va a producir en nosotros una sensación un sentimiento de alegría en medio del dolor pero hay otra y es que para enfrentar esos días malos esos días depresivos esos días tristes una forma de contrarrestarlo es ocupándonos en la obra de Dios trabajando en su reino predicando la palabra ustedes me dirán los amigos y los hermanos que están conectados los hermanos usted no se ha animado mucho cuando sale y predica el evangelio a alguien o cuando va y visita a un enfermo eso no le anima o cuando usted se dedica a leer su biblia y a orar eso no le anima claro que sí eso levanta el ánimo así que en lugar de aislarse a compadecerse y a tenerse pena ocúpese en la obra de Dios y usted verá como automáticamente verá con la ayuda de Dios usted va a salir a camino usted va a poder librarse de ese sentimiento maligno que obviamente nos neutraliza mi hermano mire yo le voy a leer una historia hermano Fausto usted se encargará de darle las aplicaciones que entienda importantes un hombre de Dios Elías que mencionábamos ahorita repito Santiago 517 dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras leemos de Elías y creemos que estamos hablando de un extraterrestre no 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 es Elías que confrontó a los profetas de Baal que confrontó a Carles que era hacía descender fuego del cielo era un hombre igual que cualquiera a nosotros Farón y Emma pero este hombre después que derrotó a los profetas de Baal Exabel le dijo que lo iba a matar yo le voy a leer la historia y usted me ayuda dice el verso uno de primera de Reyes capítulo 19 cuando Acá llegó a su casa le contó a Exabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal entonces Exabel que es la esposa del rey verdad le mandó este mensaje a Elías que los dioses me me hieran incluso me maten si mañana hasta ahora yo no te he matado así como tú lo mataste a ellos Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente aquí tenemos una representación del profeta Elías huyendo de Exabel fíjese enfrentó a 950 profetas entre los profetas de Baal y de Acer y le salió huyendo a una mujer para que ustedes vean como somos los seres humanos entonces dice el verso 4 que Elías huye y siguió se fue luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse basta ya señor quítame la vida porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya morir entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come entonces aquí Elías encuentra algo de comer que el señor le ha provisto ¿verdad? bien continúa la historia Elías se mete en la cueva de la depresión Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse y volviendo el ángel del señor la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta entonces se levantó comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días 40 noches hasta llegar al monte Sinaí la montaña de Dios allí llegó a una cueva donde pasó la noche ahí se metió Elías en su cueva para refugiarse entonces viene el ángel y le pregunta el señor le dice a Elías ¿qué haces aquí Elías? ¿qué haces ahí? y entonces él dice he servido con gran celo al señor Dios todopoderoso respondió Elías porque el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también el señor le dijo sal y ponte en pie o ponte de pie delante de mí en la montaña continuamos con primera de reyes capítulo 19 ahora vamos a continuar en los versos 11 en adelante mientras Elías estaba de pie allí el señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el señor no estaba en el viento después del viento vino un terremoto pero el señor no estaba en el terremoto pasado el terremoto hubo un incendio pero el señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro Elías lo oyó se cubrió la cara con su manto y salió y se paró la entrada de la cueva entonces una voz le dijo ¿qué haces aquí Elías ¿qué haces ahí? ahí está el viento el fuego las rocas que se partían y Elías ahí en la cueva viendo todo aquello bien entonces aquí el señor dice volvió a responder él volvió a responder he servido con gran celo al señor Dios todopoderoso pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto repite lo mismo derribó tus altares mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también entonces el señor le dijo regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco cuando llegues allí unge a Jaxael para que seas rey de Ahán después unge a Jeú nieto de Ninsi para que seas rey de Israel y unge a Eliseo hijo de Zafat de la tierra de Abel Mejola para que tome tu lugar como mi profeta a cualquiera que escape de Jaxael Jeú lo matará y a los que escapen de Jeú Eliseo los matará sin embargo preservaré a otros siete mil en Israel quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado adelante hermano si así es mi hermano la historia de Elías es muy interesante y creo que nosotros debemos siempre darle su ojeadita porque tiene mucho que enseñarnos sabe que el nombre de Elías significa el señor es mi Dios fíjese que desde ya el nombre de él ahí hay una invocación a Dios él había vivido unos enfrentamientos al límite con los profetas de Baal ustedes recordarán aquel desafío que él dejase con los bueyes el que el que descienda el Dios que descienda fuego y queme las ofrendas ese va a ser el Dios verdadero y vemos a Elías incluso confiando en Dios y hasta vamos a decir burlándose de los profetas de Baal y sus ritos y Dios permite que Elías tenga una aplastante victoria sobre ellos a tal punto que los profetas todos ese día pues fueron fueron muertos entonces tal vez Elías interpretó que después de esa victoria ese fuego que desciende del cielo y consume una ofrenda incluso llena de agua por todos lados él entendía que tal vez con este milagro con esta acción de Dios pues ya el conflicto terminaría y ellos tendrían pues la victoria sobre Jezabel y el pueblo israelí entendería lo que estaba pasando sin embargo no fue así Jezabel lo amenaza y tal vez con la amenaza de Jezabel él ve el poder que ella sigue teniendo vamos a interpretar que tal vez eso le hizo ver a él bueno mira no era como yo pensaba y ahí pudo haber llegado a lo que nosotros pudiéramos denominar como un agotamiento emocional él estaba porque cuando vemos al Elías guerrido del capítulo anterior capítulo 18 y el Elías que ahora está en la cueva es un Elías completamente distinto el Elías que está en la cueva es un Elías que está desanimado que está incluso temeroso con los primeros versos del capítulo 19 dice que cuando él ve la amenaza de Jezabel tiene miedo entonces puede haber un gran agotamiento emocional después incluso de una gran victoria entonces ¿qué hizo Dios con Elías al verlo en una situación como esta? Dios trató con él y primero Dios permite que él descanse porque él estaba cansado estaba agotado fíjense con la delicadeza que Dios lo trata le permite descansar pero también le envía un ángel para consolarlo y atender sus necesidades de alimentos le provee pan vemos vemos a Dios tan delicado cuidando a su siervo lo dejó vivir su duelo sin reprocharlo ni juzgarlo vemos que Dios lo anima a que tome acción pero no no lo juzga le hizo preguntas para que él meditar o sea para llevarlo Elías ¿qué haces aquí? para llevarlo a la realidad le hizo saber que faltaba mucho por hacer o sea todo no ha terminado Elías todavía hay cosas que debemos hacer y tú tienes trabajo por delante pero también Dios le demuestra que aunque él estaba equivocado Dios le demuestra que él no estaba solo y le dice en el verso 18 hay 7000 que no han doblado rodillas o sea hay un proceso donde Dios lo apoya lo deja descansar lo alimenta lo deja vivir su duelo no le reprocha no lo acusa no lo juzga pero le dice no está solo no está solo entonces yo creo que viendo nosotros ese patrón debiéramos hacer lo mismo con alguien que pudiera estar deprimido en nuestro entorno en nuestro lado que siempre lo puede haber siempre tenemos que estar dispuestos a ayudarlo a animarlo a motivarlo sin juzgarlo y sin condenarlo porque cuando una persona está deprimida lo menos que necesita es un dedo acusador o un abandono de parte de las personas que están a su alrededor sus seres queridos sus hermanos en Cristo sus amigos su familia creo que ahí hay mucho mucho que aprender amén hermano interesante historia y muy interesante también la forma en que el señor trató elías verdad elías se encuevó y el señor lo dejó que se encuevara lo dejó pasar su tiempo ahí durante 40 días estuvo él en esa situación el señor lo dejó tranquilo pero siempre se aseguró de que encontrara que comer que beber que tuviera alguien ahí un ángel y nosotros podemos ser ese ángel para alguien que esté dependiente alguien que esté pendiente a sus necesidades que haga esa llamadita por eso si tú estás deprimido primero recuerda que si tienes a Cristo en tu vida si lo has aceptado si le sirves nunca estar sol porque la presencia del Espíritu Santo te acompañará todos los días hasta el fin del mundo nunca vas a estar sol yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 si estás deprimido y sirves a Cristo refúgiate en el Señor ora mucho lee mucho tu Biblia o sea deja que la Biblia fluya en tu mente en tu corazón acepta que otros te ayuden claro nadie debe ir a juzgar ni a criticar al que está deprimido pero si debe ayudarlo déjalo que te cocine déjalo que te limpie que te lave ropa si tienes ropa sucia déjalo que ore por ti déjalo que te diga que te ama déjalo que cante alabanzas para el Señor es decir tú no lo puedes hacer tú no tienes ánimo de hacerlo pero deja que otro lo haga y si requieres ayuda psicológica quizás hasta psiquiátrica porque el que va a psiquiatra no es que está loco sino que requiere medicamentos si tu cuerpo lo necesita no comete pecado por ir a donde una persona que te puede ayudar pero si debes buscar pedir que te asesore alguien que tenga por lo menos temor de Dios no necesariamente que sea cristiano porque a lo mejor se limita mucho el círculo de los que puedes visitar pero que pero que no sea una persona que quiera sacar a Dios de tu vida y que te quiera dar una solución sin Dios no no que sea una persona que respete lo que tú crees y que te dé una orientación que no te saque de la voluntad de Dios yo creo que esos son consejos que te podemos dar adelante hermano amén mi hermano amén si yo escuchaba una persona que se trataba con un psiquiatra y él me dice él es muy bueno es brillante y de hecho es muy conocido aquí en el país no voy a decir quién es pero es muy conocido en el país él es brillante pero cuando uno le habla de que Dios me va a ayudar me ayuda de Dios a salir adelante él se ofende ¿por qué? porque él no cree en Dios entonces imagínese usted ¿qué ayuda le pudiera dar a alguien? a su alma a su vida espiritual a su estado anímico genuina si no pone a Dios delante si no tiene a Dios incluso si reniega de Dios entonces yo creo que sí el cristiano tiene que ver ese punto bien claro el Salmo 34 los versos 17 y 18 dicen los justos claman y el Señor los oye los libra de todas sus angustias el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido la palabra de Dios es verdad y el Señor Jesucristo lo afirma y nosotros tenemos constancia de que la palabra de Dios es verdad entonces yo creo que si estamos en un momento de aflicción este texto yo creo que debe ser tomado muy en serio los justos claman el Señor el Señor oye y los libra de todas sus angustias ¿quién no ha estado angustiado en un momento dado? bueno si estamos angustiados el Señor promete librarnos Él está cerca a los quebrantados de corazón Él salva a los abatidos de espíritu o sea hay una promesa clara allí y creo que la sin que pueda parecer algo algo simplista pero es la realidad la solución para un espíritu abatido y quebrantado es el Señor el Salmo cincuenta y cinco verso veintidós dice echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo y vuelvo y repito estas son palabras fieles y verdaderas lo dice aquí el salmista acerca de Dios pero también lo dice Jesucristo verán en Mateo capítulo once a partir del verso veintiocho vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar es decir que el reposo el descanso para nuestras almas la consolación para un espíritu abatido no está en otro lugar más que en el Señor así es mi hermano por eso si tú no has venido a Cristo debes aceptarlo en este día porque el Señor te va a dar su ayuda no te va a dejar nunca solo y nosotros lo que tenemos a Dios podemos decir como dice el primera de Corintios capítulo quince versículo cincuenta y siete anticipando con toda seguridad que el Señor no nos dejará caídos pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en Cristo Jesús siempre somos más que victoriosos no estamos minimizando lo que nadie esté pasando simplemente le decimos que si tiene a Cristo y está cultivando el amor de Cristo en su corazón usted va a salir de ese problema y puede darle gracias a Dios por anticipado porque él le dará la victoria por medio de Cristo nuestra solidaridad para todos aquellos que están pasando por un día malo o por una temporada mala busque la ayuda de Cristo y él le agarrará de la mano como hizo con Pedro y lo levantará lo sacará de ese pozo como dice el Salmo 40 pacientemente espera al Señor a mí se inclinó y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación así que quiera el Señor este tema pues contribuya acercarnos más a Dios y a nuestra vida espiritual y le animamos a que lo comparta con otros y que se suscriba a esta página de Facebook para que reciba siempre notificaciones de los temas que subimos hermano tenemos un número grande de personas para saludar así que no sé si quiere añadir algo más para que procedamos a brevemente saludarnos está bien mi hermano vamos a saludar a nuestros hermanos y amigos que están comentando muchos han hecho aportes muy interesantes al tema bueno yo comienzo con Charity Field que está ahí gracias por estar a Olga Hernández de Lisbeth Santana lo están viendo un abrazo para las tres Nancy Peña un beso para ti Nancy a Dios te bendiga allá en España Margarita Rivera bendiciones para usted Julia Rivera nuestra querida hermana distribuidora de contenido nos saluda Richard Rivera que es el hermano Rolfi también bendiciones para el Jacinto Díaz que se conectó tempranito al hermano Tony Dalisbel nos desea bendecida y feliz noche y paz de Dios Jacinto lo mismo Perla Castillo a la hermana Perla un abrazo y el hermano Rolfi también nos saluda Francisco Ortiz el hermano Chichi muchas bendiciones para él y la hermana Fiorda Eusebio igual que Julia Rincón bendiciones para estas dos siervas de Dios que nos desean buenas noches a los dos adelante hermano amén hermano si hay ahora mismo hay 33 personas conectadas no todos han comentado nosotros estamos saludando a los que nos aparecen en los comentarios pero a los demás también le damos un caluroso salud y le agradecemos su sintonía Chalo Quintanilla está comentando y nos saluda así que te agradecemos tu participación en este en este espacio Cristian o Cristina Cruz Mejía ella nos desea que Dios nos bendiga y nosotros pues también decimos lo mismo para ella Antonia Lara también nos saluda y está interactuando con el tema hay un comentario que dice Chalo Quintanilla que quisiéramos compartir él dice recibir esta palabra sin pagar un centavo un centavo es lo más maravilloso Dios bendiga a esos varones de Dios él dice yo le estoy muy agradecido por permitirme que yo escuche esta santa palabra bueno gracias por tu valoración a Dios sea la gloria y que bueno que te ha servido de ayuda el tema de hoy querido hermano amén Juan Carlos Santana nuestro querido Juan Carlos allá en San Croix lo está viendo mi compañero de trabajo de amigo Genaro Trinidad dice muy buen tema bendiciones para ti Genaro y para Katy también Ariandi Santana nuestro querido de los jóvenes hermano Fernando Bernardo los jóvenes están activos Fausto sí que bueno la Lisbeth también la saludamos que es del grupo de los jóvenes y el hermano Charo saluda a Julia Rivera también él dice yo pasé por eso depresión cuando mi esposa falleció yo tuve una depresión de muerte nos alegra saber que la tuvo y que ya no la tiene Lizy M. Félix pues se está viendo así que para Lizy un afectuoso saludo adelante Fausto sí también Antonio Lara dice que debemos estar conscientes de que estamos para levantar al caído y es bueno eso que nosotros tengamos esa tengamos esa visión porque así no vamos a hundir a nadie ni lo vamos a a juzgar ni lo vamos a a hacer sentir peor estamos definitivamente para levantar levantar al caído y ponerlo en el lugar de él porque donde se compró venden también como decimos por aquí dice Javier Hernández y aquí lo apoyo yo decía ahorita del doctor que es ateo yo dije la palabra que él es brillante él dice mira no es tan brillante si desecha creer en Dios estoy de acuerdo contigo y valga esa corrección porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor así es bueno la hermana María Margarita Perdomo que es nuestra hermana Rosa está viendo el programa muchas bendiciones para ti Rosa Merci Cordones también un abrazo para ella y toda la familia Reyes Lejel ahí Reyes Lejel me va a matar Reyes Lejel tengo muchos días pendiente de visitarle voy a ponerme de acuerdo con Jaime una vez más para irlo a visitar bendiciones espero que estén mejor Reyes también tengo por aquí que la hermana Julia Rivera dice así es amado la actitud es fundamental en cualquier situación que estemos enfrentando y en todo lo que nos sucede gracias hermana por su comentario Elky Santana lo está viendo saludos para ella Justina Andújar Senaida un beso y un abrazo para Sena y Nathalie M. Muñoz nuestra querida hermana Nathalie igual que la Antonia están allá en New Jersey esperamos que el frío no me las esté matando mucho así es y la aprovecho para agradecer a nuestra hermana Ingrid que es precisamente quien interactúa con ustedes en los comentarios Ingrid es una colaboradora fuerte de este espacio igualmente nuestro hermano nuestro hermano José así que damos gracias a nuestra hermana por esa valiosa ayuda Eneida María Campo dice gracias bendiciones desde Valledupar así que gracias hermanos y gracias a todos los que comparten siempre todos los todos los trabajos que hacemos a través de esta de este espacio Juan Daniel lo está viendo para él un saludo es el hermano Andrés Acosta allá en los montones buenas noches amados hermanos de Dios dice él a Nathalie dice no puede ser coincidencia con este tema hoy estaba pensando en que ese tema de los pensamientos y Dios me lo puso en el camino gracias gloria a Dios que bueno que así sea Olivia Alejo también lo está viendo a Albert Moreno saludos para ambos Melissa Capellán un abrazo para Melissa y en el sida María Campos no sé si la había saludado pero le mandamos saludos a ella también así es mi hermano también por aquí me sale Felito Caravaggio que no sé si lo hemos mencionado pero bueno gracias por estar ahí no sé si usted mencionó a José Rodríguez José Rodríguez es un hermano de esta familia mía así que un abrazo para él ah bueno claro que sí qué bueno que está ahí así que bueno por aquí ya no me salen más mire si usted tiene alguno más de aquel lado bueno tengo el hermano Fernando Bernabé dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios sino de nosotros que andamos que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos segunda de Corintios 4 7 al 9 excelente texto gracias hermano por compartirlo Carlos Manuel Jiménez también lo está viendo bendiciones para él Lizy M. Feli dice solemos ver la vida desde lo que nos falta o hemos o no hemos logrado eso provoca vacíos emocionales agradecer y darle valor a lo que tenemos es lo mejor totalmente de acuerdo y Belkiria Roblo te la saludo a Belkiria no no le he saludado precisamente estaba pensando en eso ahorita vi el comentario de ella y ahora como que se me desapareció él se le escondió dice Belkiria además de saludarla la ansiedad es uno de los factores que puede generar la depresión pero la palabra dice en primera de Pedro 4 7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros así es así es Belkiria muy buen texto a todos los demás María Perdomo dice si eso te llena de gozo si eso te llena de gozo refiriéndose a un comentario que habían hecho anteriormente y hay otros comentarios hermano lo único que se hace bastante largo Jaime Tolentino también lo está viendo y Cristina Cruz Mejía es la hermana Cristina claro usted dirá obvio verdad pero lo que quiero decir es que la conocemos y que se reúne aquí con nosotros gracias a Dios déjame ver si falta Javier Hernández lo está viendo bendiciones para ah bueno Javier fue el que le hizo el comentario del del psiquiatra brillante si no tengo más nada aquí así que podemos creo que concluir Felito Caraballo también creo que usted lo saludó adelante si no y viendo los comentarios hermano veo que los que están conectados con nosotros pues manejan bien este tema y que bueno tienen están artillados con buenos textos bíblicos para poder enfrentar tenemos otro tema y ya claro claro que sí así que nada gloria sea para Dios y vamos a a seguir compartiendo el mensaje con nuestros contactos para que le llegue a más personas compártanlos ustedes y gracias por estar ahí bendiciones que el Señor los protege y los guarde y los ayude a salir de cualquier momento difícil que estén pasando amén amén Dios les bendiga bye bye que no no l